La tercera llamada, tercera llamada, comenzando. ¡No! ¡No! ¡No pueden hacerme esto! ¡No! Soy influyente, soy amigo del amigo del viceprimo segundo del conserje del tercer secretario de su majestuosa majestad, el rey de chocolate con nariz de cacahuate. ¡No pueden! Policía, rete, secreta. ¿Así me pagan? ¡El nuevo número nueve! ¡Es un nuevo boy, cotorro! ¡Ay, qué cotorra tan lobo! ¡Ay, qué lobo tan cotorro! ¡Pero sé qué rocha perro! ¡Ay, qué lobo tan perro! ¡Quiero un abogado! ¡Quiero un abogado rechoncho y suculento! ¡Para que me defiendan! ¡No es cierto! ¡Si me atraparon con las manos en la masa, no fue porque yo fuera culpable, sino porque quería traer la prueba del delito! ¡Yo no soy culpable! ¡La culpable es esa bruja y los padres de Hansel y Gretel! ¡Apelo al artículo de la Constitución Política de Lobos Mexicanos en el cual me garantiza que tengo derecho a una justicia pronta y expedita! ¡Ay, no sé qué quiero decir expedita, pero me suena a que tiene que ser transparente y de volada! ¡Apelo al artículo de la Constitución Política de Lobos Mexicanos en el cual me garantiza que tengo derecho a una justicia pronta y que tengo derecho a una justicia pronta y que tengo derecho a una justicia pronta y que tengo derecho a una justicia pronta. Bueno, señor presidente, mi rey de chocolate con nariz de cacahuate, ¿cómo sigue la subilis? ¿Le sigue brotando miel en vez de pelo? ¡Sí, me atraparon injustamente! ¡Y disquen flagrancia! ¡Ay, no sé qué quiera decir flagrancia, pero me suena a que fue en el lugar de los hechos y en el momento mismo. ¡Seguiré su consejo! Yo me llamo Lobote y también soy litigante. ¡Aú! ¡Aú! ¡Litigante! Aquí tengo entre mis manos la guarda Constitución. Aquí tengo los derechos y también la obligación. Aquí está lo que se hace, pero también lo prohibido. Y quieren encarcelarme por actos que yo no he sido. Aquí exijo mis derechos como Lobo Ciudadano. Yo no solicito un juicio justo para agredir a nuestros hermanos. Solicito un buen juez con el que tiene muy empleo. ¡Aú! ¿Qué sepa la sustitución? ¡Y un jurado está al revés! ¡Uhú! ¡Uhú! ¡No me tengo apreciado! ¡Aú! 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 Disculpenme un segundo que el teléfono ha sonado! Guarda en silencio profundo porque voy a contestarlo. ¡Sí, diga! ¡Mi rey de chocolate! ¿Vas a sacarme del... ¡Ya estás! Te lo repito. Yo puedo salir de la jaula durante el juicio y mientras asuma el papel de abogado. Cuando asuma el papel de acusado me vuelvo a meter. ¡Entendido! Abogado fuera de la jaula acusado adentro. Muchas gracias, mi rey. ¡Mi chocolatín! ¡Mi chocolatote! Dame chance de invitar al grado. Luego me quieren poner puro cochino o vende frituras y pues... ¡Ahí ya la tengo! Bien. Prometí que lo iba a seleccionar democrática. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí más! ¡Es para el jurado! ¿Tú? ¿Tú? ¿Por favor? ¡Ay, qué chica! ¡Ay, qué chica! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Petachitos! ¡Ahora me falta un! ¿Eh? ¿Quién? ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh, buenísimo! ¡Miren! ¡Qué bonito se le ve su show! ¡Excelente gusto para brindar tu peinado con su sonrisa! ¡Muy bien! ¡Usted es gran juez! ¡Y ello puede decir que no! ¡Pues con que el pueblo se lo solicitaba! ¡Con uno plato! ¡Eh, eh, eh! ¡Momento, momento, momento! ¡Un aplauso! ¡Uno! ¡Uno otra vez! ¡Muy bien! ¡El pueblo se lo solicita con! ¡Dos aplausos! ¡Otra vez! ¡El pueblo se lo solicita con una ovación desemplegada! ¡Como con la que reciben el discrimulo Miguel! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mea cero! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Esa era la juge! ¡No puede renunciarse! ¡Porque la voz del pueblo! ¡Es la voz del día! Juega aquí Juega aquí 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. De pie, de pie, de pie, de pie, de pie, por favor.